Bueno, vamos a cambiar de tema. Saben ustedes que anoche se desarrolló el segundo debate presidencial en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siete días antes había ocurrido lo propio en Santiago del Estero y quizá exista la posibilidad de un tercer debate en caso de haber balotage el próximo 12 de noviembre. Había tópicos bien definidos, entre ellos producción y trabajo, seguridad, desarrollo humano, vivienda y la cuestión vinculada al Quilima y el medio ambiente en la República Argentina. No hubo demasiadas propuestas, hubo muchas chicanas, momentos de tensión que se fueron generando y algunas definiciones que generaron cierta polémica. Bueno, una de ellas tiene que ver con la que realizó el candidato por la libertad Avanza, Javier Milei, respecto a un tema que durante toda su campaña fue polémico, que tiene que ver con la donación de órganos y el sistema que está vigente en la República Argentina. Vamos a escuchar qué es lo que decía, un fragmento de lo que ha sucedido durante el debate y las palabras, las declaraciones de Milei, donde acusa que hay actos de corrupción. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. Bueno, este es el breve extracto, como para poner en contexto y comprender qué fue lo que sucedió ante una consulta que había efectuado la candidata presidencial, Patricia Bullrich, y la respuesta que brindó Milei. Esto generó mucho ruido, repercusiones en el día de hoy y, por supuesto, un comunicado que ha emitido durante la jornada el INCUCAI, que es el organismo que interviene en esta cuestión. Exactamente. Para tener mayores detalles de lo que han sido repercusiones respecto de esta declaración, vamos a saludar a nuestro compañero Ramiro Daso, quien está con representantes de Cudayo. ¿Cómo estás, Rama? Bienvenido. Chechu, Maxi, el placer de saludarlos. Buenas noches. Y sí, generó repercusión estos dichos del candidato a presidente Javier Milei, y por eso me acompaña quien es el representante del Cudayo en Rosario, en Santa Fe, Armando Mario Perichón. Bueno, Armando, primero gracias por estos minutos, doctor. Consultarle. ¿Escuchó lo que dijo ayer Javier Milei? ¿Hubo una respuesta por parte del INCUCAI oficial? ¿Alguna reflexión de su parte? Bueno, ayer el INCUCAI emitió, y hoy a la mañana ya lo difundió, un comunicado firmado por las 24 provincias, desmintiendo mucho de lo que se dijo ayer por parte del candidato a presidente Javier Milei. Yo creo que dos reflexiones. La primera, él habla de corrupción, ¿no? Habló de corrupción. Bueno, él es un diputado de la Nación, tiene que hacer la denuncia, porque en realidad hay deberes del funcionario público, si él cree que el INCUCAI y los organismos de procuración generan corrupción, debería haber hecho la denuncia, no sé si la habrá hecho, pero debería y corresponde. Segundo, él da dos cifras, 300.000 o 350.000 muertes por año en la Argentina, correcta, y 7.000 pacientes en lista de espera, correcto. Aunque se olvidó lo que pasa en el medio. Para que tengan una idea, para poder ser donante de órganos, son el 1% de las muertes de un año en un hospital de emergencia. Son 4 cada 1.000, por lo tanto, son 1.000 solamente los que pueden llegar a ser donantes de los 300.000 bajo esas cuentas. ¿Por qué? Porque morís de una manera especial, bajo criterios neurológicos. Y eso lo produce en tres formas de morir lo que tenemos los seres humanos. Bueno, el accidente cerebrovascular, el traumatismo cráneo cefálico y el disparo de armas de fuego en el cráneo. ¿Por qué estos mecanismos? Porque lo que generan es una injuria severísima del sistema nervioso central y lo destruyen, destruyen el cerebro, con indemnidad del resto del cuerpo, que son los órganos que tenemos que tener y sacar para poder darlos en donación. ¿Dónde muere esta gente? En las unidades de terapia intensiva, no mueren en cualquier lado. O sea que tienen que estar internados en unidades de terapia intensiva. En la Argentina y en el mundo existe un protocolo que se llama protocolo de Glasgow 7, por la ciudad y por el hecho de gravedad que involucra el traumatismo severo del cráneo cefálico. Vos y yo somos 15. En la medida que vamos perdiendo distintas actitudes cognitivas, de movilidad, de respiración espontánea, va bajando el Glasgow, una vez que nosotros detectamos el Glasgow 7, que es uno de los más bajos, ahí sabemos que ese paciente tiene tres alternativas. Un tercio va a ir a la secuela, sobrevive con secuelas, otro tercio va a la parada cardíaca, que no nos sirve como donante, y el otro tercio va a la muerte cefálica. Entonces en ese momento entran los neurólogos a hacer el diagnóstico, como exige la ley de trasplante de la Argentina, bajo criterio neurológico. Esto significa un electrocefalograma plano, un ecodopler trascranial, que habla del stop, no sube sangre al cerebro, por lo tanto se destruye, habla de los reflejos que se pierden, habla del test de amnea, que es demostrar que no puede respirar en forma espontánea el individuo, porque no tiene más cerebro. En ese caso esos son los donantes de órganos. Después hay que evaluar los órganos. Una vez que tenés la certificación de la muerte. Nos pasa muchas veces que detectamos enfermedades que no sabían que tenían, y que esos órganos entonces no pueden ser dados en donación. O sea que de esos mil que vos podés tener, se van descartando algunos. Y eso habla del número que hoy se ve en el INCUCAI, de la cantidad de donantes anuales que tiene la Argentina. Doctor, preguntarle si cree que lo más grave fue la temática de corrupción. ¿Puede decir cómo es el modelo hoy en la Argentina, de cómo se llega a los trasplantes, cómo es la lista de espera? También para quien tiene un familiar que está esperando una donación, y cuando escucha estas palabras obviamente le pueden hacer ruido. Sí, generó sospecha de todo, ¿no? A mí me preocupa que él también unos meses antes había hablado de la regla de mercado y la compra y venta de órganos. Y eso destruye todo el andamiaje jurídico y ético que tiene la Argentina en cuanto a la salud. Porque la salud es un derecho para la Argentina como es el derecho a la educación. Y entonces tenemos salud pública, tenemos salud privada, tenemos salud de obras sociales que permiten qué derecho, la equidad, la igualdad de oportunidades. Él con esto rompe porque qué va a pasar si se compra ni vende. El que tiene plata se lo va a comprar a los que no tienen plata. O sea, rompe con todo esto, o sea, rompe con un andamiaje histórico de la Argentina en el aspecto de los derechos a la salud. Me parece que eso es el despropósito. ¿Cómo? Lista de espera. En realidad no hay una lista de espera. Hay una base de datos donde el paciente se inscribe en esa base de datos con una serie de variables clínicas, de laboratorios, genéticas, de grupos sanguíneos, antropométricas. Y el donante que aparece tiene otras variables. Por lo tanto se arma una lista de espera en el momento en que ese donante aparece compatibilizando estas distintas variables que yo te mencioné. Pero si mañana hay otro donante, las variables cambian, porque cambia el donante. Por eso nosotros decimos, porque la lista de espera parece a la sociedad le representa una cola en el banco. Yo entré primero y me voy a trasplantar primero que el que entró último. No, eso no existe en la Argentina y en ningún área de un mundo. Pero existen las bases de datos que lo que hace el algoritmo de la máquina es buscar al más parecido para este donante que tengo hoy. Si mañana tengo otro donante, va a ser otro el más parecido. Preguntarle, doctor, también, se creía después que la ley Justina, después de la ley Justina, era un tema un poco saldado en la sociedad argentina. ¿Por qué cree que hoy un candidato a presidente lo plantea así en un debate? Debería aprender, ¿no? De que una familia del dolor de la pérdida de su hija, que estaba en una espera, pudo tener la solidaridad de pensar en los otros y cambiar la ley que nos permite hoy tener mayor cantidad de donantes en la Argentina con la ley Justina. Así que es muy triste, ¿no? Hay dos polos opuestos. Uno que con tal de ganar una elección dice cualquier cosa sin ningún tipo de asesoramiento, pero que tiene una responsabilidad política, ¿no? Diputado de la Nación con intenciones de ser presidente de la Argentina. Y otra familia que desde el dolor pudo recuperarse y generar esta ley que nos permite hoy que la Argentina tenga la cantidad de donantes. Y la provincia hoy está en 20.5 donantes por millón de habitantes por año. O sea, con 74 donantes, segunda en el país. Esto es lo que permite la ley Justina. Por último, Armando, doctor, preguntarle, si bien la ley Justina hace que todos seamos donantes, ¿quién quiera expresar su voluntad, dónde puede hacerlo? Lo puede hacer a través de los medios digitales, a través de mi Argentina. Hay una solapa para eso, a través del DNI, a través del pasaporte o yendo a los organismos de procuración de las distintas provincias del país e incluso de la Nación para poder expresar su voluntad de ser donante. Lo importante es que el que no quiere ser donante exprese ahora la voluntad. Es al revés de lo que era antes. Ahora somos todos donantes. Los mayores de 18 años, los menores, todavía se les sigue pidiendo la autorización a las familias o tutores. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes. Bueno, escuchábamos, compañeros, al doctor Mario Perichón, dándonos un poco, una reflexión, después de lo que fueron los dichos de Javier Milei ayer en el debate y luego la contestación que tuvo el INCUCAI de manera oficial con el acompañamiento de las 24 provincias. Bueno, llama la atención, ¿no? A veces hablar suelto de cuerpo, con tanta liviandad, sin medir las consecuencias, puede producir mucho daño, ¿no? Como decíamos recién, en alguna persona que está aguardando ser trasplantada, escucha esto de boca de un candidato presidencial, yo no sé si de manera irresponsable, producto del desconocimiento, o con algún otro tipo de intencionalidad, esto la verdad que uno no lo tiene claro, o quizá, como decía recién el doctor Perichón, producto de la desinformación que existe sobre el tema. Pero si es desinformación, callate, no digas nada, porque terminas generando más confusión de la que existe. Pero indudablemente obliga a replantearse, ¿no? Y a ser muy prudente, muy cuidadoso cuando se abordan estos temas que son verdaderamente sensibles para la población. Coincido totalmente, Maxi, la responsabilidad que tienen de tener todos los dirigentes, y ni hablar quienes tienen la decisión de candidatearse a la presidencia de la nación, y más en un país como la Argentina, donde yo citaba a la ley de Justine, le preguntaba eso al doctor, porque me parece que nos pone en el mundo, en un lugar importante, y tratar que muy pocos años después de que sucedió eso, tengamos que estar discutiendo esto de esta manera, me parece que es un paso atrás. Además, si repasás la historia, Argentina con este modelo está entre los mejores países europeos, comparado con Italia, con Francia, se lo coloca dentro de ese posicionamiento, teniendo en cuenta los procedimientos que lleva adelante, de la forma en la que se realiza, que es un país colaborativo para la Organización Mundial de la Salud, con lo cual destacan el rol fundamental que desarrollan en cuanto a la donación, ablación y trasplante de órganos. Así que, bueno, queda, me parece que ha aclarado el tema. Seguro, y el compromiso de toda la ciudadanía respecto a esto, las tareas de concientización y la formación permanente de todos los profesionales que forman parte de este proceso que es muy amplio, es muy abarcativo, es importante el reconocimiento, incluso a nivel mundial, que tiene la Argentina en este sentido. Rama, te agradecemos este contacto desde la ciudad de Rosario. Un abrazo muy grande a disposición mundial. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.